A la presentación del libro Mara, de Vivir por Siempre, de Julio César Ocaña Martínez. Y bueno, antes agradecerle a Raúl Brito, a Melchor Brito, por su hospitalidad. Esto está muy bonito. Raúl mandó a hacer este kiosco exclusivamente para la presentación de este libro. Y lo estamos inaugurando nosotros. Y bueno, es un lugar muy bonito. Por eso le agradecemos mucho aquí a Choy, como lo conocemos, y a Raúl. Cuando me estuve haciendo la idea de venir a presentar esta novela aquí a Toya, lo primero que quise hacer, como ya estoy acostumbrado, es agarrar mi computadora y empezar a escribir y ordenar todas las ideas que quería yo transmitirles a ustedes en esta ocasión. Pero después, caí en la cuenta de algo que siempre me pasa aquí en Atoyac. Atoyac es un lugar que te seduce de una manera tan poderosa, que si tú vienes preparado para algo, es mejor que olvides eso que traías preparado. Porque en el momento en el que tú estás aquí, en este calor, en este sol, en esta exuberancia de la naturaleza, en medio de gente tan cálida, tan intensa, tan apasionada, todo aquello que tú traías ya elaborado como que pierde sentido. Porque al momento de estar ya en el lugar, te sientes inundado de un montón de ideas nuevas que pasan a borrar lo que tú ya traías preconcebido. Entonces yo dije, cuando yo vaya a Atoyac, no voy a llevar nada preparado, como fue el caso el día de ayer. Entonces dije, voy a tratar de hablar según lo que me vaya yo sintiendo en ese momento. Lo primero que yo quiero decirles es lo que siento, que me da mucho gusto que esta novelita, o este intento de novela, haya sido la ocasión para reunir a un buen grupo de amigos, de vecinos de aquí de Atoyac. La novela de Mara tiene un público meta. Es un público meta que se dio de manera natural. O sea, yo cuando empecé a escribir esta historia, nunca pensé en escribir una historia para jóvenes. Ahora me doy cuenta que hasta un niño de 10 años la puede leer y que le puede gustar y que se puede sentir identificado. Me doy cuenta de que sí, sí es una novela para jóvenes y es una novela muy llegadora para los jóvenes. Eso es lo que yo estoy viendo. Eso me da mucho gusto. Me da mucho gusto también ver que tal vez no fracasé. Si me quisiera yo asumir como escritor, que no lo soy, porque soy apenas un aprendiz. Es mi primera novela y estoy tratando de aprender todavía de este oficio que no es tan sencillo. Porque cuando uno escribe algo, les habrá pasado a todos ustedes. Entonces, tú sientes algo al momento de escribirlo, pero cuando otra persona lee eso que tú escribiste, esa persona puede sentir otra cosa muy distinta a la que tú sentiste. O otra persona puede interpretar cosas que tú ni siquiera te imaginaste. En la novela de Mara hay mucho simbolismo. Hay personajes que son simbólicos y hay paisajes que son simbólicos. Otros son reales. Hay personajes que son reales, hay personajes simbólicos. Y hay muchos símbolos en la novela. Yo, para mí es muy interesante conocer la impresión de alguien que la leyó. Porque ahí yo me doy cuenta si supieron descubrir algunos símbolos o si no los encontraron. Al final de cuentas, si alguien lee la novela y no descubre ninguno de los símbolos que están ahí, pues no va a pasar nada. Porque la leyeron, conocieron la historia, la disfrutaron, la sufrieron. Pero lo que sí yo quisiera es dar pie o dar paso a alguna pregunta que alguien tenga, alguna inquietud que alguien quiera expresar. O simplemente algo que quiera decir. O sea, no se trata solamente de que hablemos de la novela, porque ustedes ni la han leído. Pero a lo mejor en este momento alguien, con lo que aquí se dijo, le movió el tapete en cierto sentido y quisiera expresar algo de lo que estaba huyendo en sus cabezas. No sé preguntarles de Mara, porque cuando he leído la novela, más que lo que dijeron aquí los presentadores, presentadoras. Pero esta pregunta, José, para usted es, ¿qué caso tiene, licenciado, así como están las cosas en la sociedad y en la política, escribir sobre amor en vez de atender la problemática social? Eso es para mí, pero quisiera conocer la opinión de usted. Esa pregunta que usted me acaba de hacer, se la hubiéramos podido hacer a Homero, a Dante Alighieri, a Shakespeare, a Goethe, a Schiller, a todos los escritores del mundo y de todas las épocas. Porque en todas las épocas, en todas las épocas del mundo, ha habido una situación social que atender y una situación política con la cual confrontarse y una situación económica que resolver. Si la humanidad se hubiera dedicado desde los tiempos que empezó a ser humanidad o que empezó a ser sociedad, si solo se hubiera dedicado a resolver su problemática social y no hubiera escrito, y no hubiera hecho arte, no hubiera hecho literatura, no hubiera hecho música, no hubiera hecho pintura, pues yo no sé qué tipo de sociedad seríamos nosotros en este tiempo. O sea, situaciones sociales siempre ha habido que atender, toda la vida. Desde Homero, Homero tenía que darle de comer a sus hijos, si es que existió Homero. Dante Alighieri tenía que comer, no solo tenía el tiempo o la ocupación de enamorar a Beatriz, que nunca lo peló. O sea, la situación de vida de la gente, de la sociedad, siempre ha sido la misma. Ya desde tiempos de Sócrates, decía, híjole, está todo tan caro, ya no alcanza el dinero. Y esa idea de que el dinero no alcance, de que la inflación, es eterna. O sea, la humanidad sigue siendo la misma en esencia. Nada más nos cambia el paisaje, nos cambia el escenario. Yo creo que escribir, don Chava, escribir, así como pintar y hacer música, es parte de atender nuestra problemática social. Porque el hombre es un ser social, pero el hombre no es un animal que solamente tiene que comer, o que tiene que vestir, o que tiene que transportarse. El hombre es sobre todo alma. El hombre es un ser vivo, que no solo vive para alimentarse, que no solo trabaja para, 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 que no solo vive para trabajar. El hombre es alma, es corazones, sentimientos, es emociones. El hombre siempre ha estado tras la búsqueda de la belleza, desde tiempos inmemoriales. Así inició desde aquellos hombres primitivos que pintaban animalitos en las cavernas. Ellos estaban tratando de reflejar la belleza que veían en la naturaleza. Y estaban pintando, estaban haciendo arte. Un arte primitivo, pero era un arte, era una manifestación creadora, que era una respuesta a lo que ellos estaban viviendo todos los días. Imagínense ustedes, un mundo sin música, simplemente sería impensable. ¿Cómo seríamos los hombres si no existiera la música? Un mundo sin pintura, un mundo sin literatura, sin qué leer, sin qué... O sea, la lectura no solamente es un, es una, es un acto para distraernos o para entretenernos, es también para asimilar nuestra propia vida. Yo, por ejemplo, cuando escribo, no escribo nada más porque digo, quiero hacer una obra de arte. Yo escribo también para realizarme como persona, para entenderme a mí mismo, para tratar de explicarme. En el momento que yo estoy escribiendo sobre una situación, así sea ficticia, estoy contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Dígame usted cómo fue que se fraguó en México, que se fraguaron en México los pensamientos de independencia, los anhelos de independencia, de luchar contra un poder ajeno que estaba oprimiendo al pueblo. ¿Cómo nació la idea en Hidalgo de pensar que podíamos ser un pueblo libre, que no teníamos por qué estar subyugados, sujetos a un poder que ni siquiera era de este país? Pues fue a través de la lectura, a través de la literatura. Yo creo que tanto escribir como leer es atender nuestra problemática social. Yo considero que escribir sobre la temática social actual, problemática, creo que a todos nos tiene agobiados. Hablar de amor o hablar ahorita de Mara, una literatura de amor, no significa dejar de lado la problemática. Si todos tenemos presente que dentro de toda sociedad y toda familia, los fundamentos y las bases son el amor. Amar no nada más se puede aprender a amar en pareja. Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros padres, nuestra tierra, muchas cosas. Entonces, si nosotros fundamentamos dentro de nosotros el amor, como lo especifican dentro de Mara, creo que podemos formar también una mejor sociedad y un mejor escenario tanto político como social. Si de veras hiciéramos las cosas con amor y amando lo que hacemos para servir. Es una opinión muy personal. Felicidades Julio. Felicidades Julio. Felicidades Julio.